Ahora que la robó Teresa y está atacando Nacional, corre Teresa, la tira larga va contra el sector de G indio, salió el arjero y le robó la pelota para mi penal, 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 penal penal, 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 marcó de armas, se fue Teresa la tira larga, caiculó horrible para Miguel Arjero, que lo termina volteando con su mano derecha lo toca Teresa a los 35 una corazonada de Teresa, que fue a ganar que Tramó se la llevó con el corazón la tiró larga lo voltea el arquero y hay penal Daniel para Nacional me pareció penal muy finito en todo caso pero la verdad es que Treza lo único que ha hecho es esta jugada pero con esta jugada vale mucho porque un Nacional que es errático y está jugando muy mal peleó una pelota, la corrió se le iba larga el arquero creo que se equivoca los arqueros nuestros no saben amagar en la salida para obligar el error delantero se tiró, lo tocó en el pie la televisión está mostrando ahora aparentemente lo toca así y es un penal increíble, infame insólito, injustificado totalmente la verdad es que no tiene sentido bueno no es penal para mí es fino para mí cuando lo toca ya se está tirando el jugador pero que no lo toca a él, lo choca Treza igualmente los jugadores en el banco están mirando justamente eso la verdad me deja muchas dudas ahora es verdad Treza no tiene uno contra uno Treza no tiene definición pero tiene un corazón como el gran parque central la verdad lo que da Treza en materia física lo dan muy pocos en Nacional bien marco penal de armas penal polémico para mí lo volteaba con la mano cuando la tiraba larga Treza para mí le pega el jugador de Nacional golpe de vista al arquero para mí es al revés pero habrá que ver si va o no va al bar me parece que se va a arrebatar el penal le va a pegar el colo le va a pegar Ramírez el penal el arco de las carones momento dramático del partido 36 con 50 le va a pegar el colo se prepara la garganta va el colo se prepara la garganta ¡Gol! 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 delación en el colo ¡el colo gol! ¡el colo gol Ramírez! le pegó abajo contra el vertical derecho voló a la izquierda al arquero y en el arco de las carones para un gol analgésico después de una cola sonada de Treza que resacó el penal la tomó el colo la puso abajo del brazo le dijo le pego yo y el colo la toca sobre el vertical derecho para ponerla al fondo del arco en un gol analgésico en un gol que carga de vitamina al parque abre la cuenta nacional el colo el colo gol el colo para el tricolor fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo de nuevo bien rematado el penal por parte del colo bien ejecutado un penal que para mí fue muy dudoso pero a él no le importó agarró la pelota la tiró la colocó y en los 37 minutos cuando nacional era menos que Boston River al menos en la jugada de riesgo pasa a ganar el tricolor en una jugada en la que la verdad en principio creo que pensábamos de que podía haber sido una jugada no tan bien hecha por parte de Treza una pelota que se le va a larga pero que a base de corazón va a buscar justamente el balón y a mí también me quedan muchas dudas pero eso si quieren lo discutimos en la semana porque el bar nos llamó porque de armas lo cobró el colo fue a marcar y se enfrentaba ante un gran atajador de penales que realmente tiene muy buenos números Santiago Silva en cuanto a los penales nada le importó al goleador de nacional el colo apareció del penal y sacó los fantasmas del gran parque central 9.32 del segundo tiempo tiro libre para Boston sobre el vertical derecho el sexto de Natilio Barroeta Vizcasa atención sacó el centro bien tirado Romario gol gool Acuña gool Matías Acuña gol del Boston gol del Boston gol del Boston y tanto por arriba insistimos no podía controlarlo el equipo tricolor no había sido un azote permanente el premio a ir a todas el premio a no bajar los brazos nunca de ir a pelear contra lo más grande sacó el centro en Chamfleurreta y entró con una paloma bárbara le rompió el arco a Rocher con un cabezazo que se metió al fondo del arco y a los diez y medio de este segundo tiempo Matías Acuña el premio a ir a todas están como al principio están en tabla Acuña para Boston River fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo son desastrosos los defensas de Nacional desastroso y Fagundes lo pierde reclamando un off que no era lo pierde y la defensa marca muy mal se los dije en el entretiempo de aire no gana una la defensa tricolor un desastre golazo también porque el cabezazo es muy bueno porque siempre la busqué porque lo encontró la verdad es que la buscó en todo el partido Acuña tuvo las chances más claras en el primer tiempo ninguna de ellas pudo mandarla a guardar o mandarla por lo menos al arco cuando se esperaba todavía a ver si era posición adelantada o no y termina dando la chance del gol finalmente Matías de armas un golazo de Acuña en una palomita realmente impresionante lo fulminó lo fulminó cercano al área chica a Rocher que poco podía ser que buen centro de Urreta están en tablas empata el sastre y el tricolor le va a pegar al corner Boca Negra es una caldera va a venir el centro contra el área uno a uno veintinueve para treinta segundo tiempo toma carrera Boca Negra sobre el sector derecho va el envío contra el área devuelve a Acuña con golpe de cabeza cabeza y a Treza sobre el seguro central se la va dando a Cándido Cándido levanta sobre el sector derecho marcar un retribillo la termina sacando la deja corta y le quedó para Treza que va a correr otra vez engancha y se va a Treza buscar el gredondo se va quedando con él se va a sacar el centro se acomoda a Treza la tiró contra el área devuelve el bastón River marca con golpe de cabeza al fondo y le va quedando a Cándido veintinueve cincuenta y seis va a Nacional a buscar el gol vino el envío largo Boca Negra goooooool Boca Negra goooooool de Nacional Boca Negra con el último aliento fue a buscar Nacional que era el urbión la gente empujaba lo tiraba para adentro el centro largo y entró Boca Negra que quedó enganchado que quedó como puntero derecho la pelota atravesó la noche del parque pasó toda el área y con el último aliento la tocó Boca Negra abajo contra el vertical surdo no llegó el arquero y a los treinta y uno cuando Nacional no jugaba nada cuando no le salía nada lo resuelve con estado espiritual fue Boca Negra a buscarla con el alma y la terminó punteando abajo Nacional pone el segundo gol de la noche cuando la gente empujaba cuando el hincha ponía en la tribuna Boca Negra Nacional 2 Boston River 1 fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo se había quedado ahí Boca Negra y la pidió toda con su brazo levantado pidiendo el pase que fue para él o para Treza llegó definió bien se quedó la defensa de Boston River no cubrió bien esa zona había dos jugadores llega Boca Negra y sin más mérito que el entusiasmo y el empuje que se simboliza prácticamente en Treza gana Nacional ya venía siendo importante Boca Negra en materia de centros lo estaba levantando muy bien lo veníamos hablando justamente antes se quedó colgado en una segunda pelota que hacía Boca Negra en el segundo palo pidiendo el balón una definición exquisita pasa arriba otra vez el bolso corre Cándido sobre la tiro García se va quedando con ella el tiempo corre Nacional está ganando 2 a 1 en esta fecha 6 del campeonato 2 a ver si le pega pasa bola a ver si le pega tocó hacia adentro va para el siguiente y venido de gol le pegó al arco gol 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 de Nacional Gigliote de Nacional Gigliote pero un pase quirúrgico de esa bala que pensó que se tomó el tiempo que lo esperó y le dijo tomá y hacerlo y ahí entró Gigliote que le pegó contra el vertical derecho de primera cuando salió la desesperada Silva ahora sí para bajar la persiana para ganar para subirse al cuadrilátero de la pelea de la pelea por el campeonato de apertura le pegó abajo Gigliote contra el vertical derecho va a ganar Nacional en el parque Zavala medio doble de Zavala lo convierte Gigliote va a ganar el tricolor Fútbol la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo buena maniobra entre Cándido y Zavala y la definición correctísima de un Gigliote que jugó muy mal pero definió muy bien en esta oportunidad ante la salida del arquero Nacional al final encuentra la tranquilidad ya en los descuentos en un partido en el que realmente jugó muy mal la cuarta finalmente terminó siendo la vencida para Gigliote pero claro era imposible no hacerlo con la gran asistencia de Zavala que desde que ingresó la verdad también le trajo el pienso por momentos a Nacional y eso le ha faltado mucho al equipo de Zielinski un pase fenomenal para una buena definición de Gigliote y la vuelta al gol